hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a en realidad ahora ahora mismo estamos continuando, espera, espera, quiero solucionar el tema de ahí atrás, espera ahí está no sé por qué no sé por qué se había salido la lista de reproducción de Cami y bueno nada así de fondo me las escuchamos acá estamos viendo otras 10 reacciones que tengo de Cami y si quieren pueden ir a disfrutarlas a la lista de reproducción que tengo exclusivas de ellas en con quien rock o reacciones de Cami acá dentro de mi canal ahora si amigas amigos vamos a continuar con Cami en Casaparlante en Pena Negra nos quedamos a ver vamos a escuchar Pena Negra, a ver qué onda Pena Negra, a ver qué onda Tú, pasas por mi cuello nada hace mis huesos mi costilla te invita a pasar Yo soy la que te enredó, ni la punta de mi pelo te quiere soltar Mi corazón anda bien, siempre cuando el tuyo esté Mi corazón anda bien, roto está y yo también Te tengo en mis venas, tinta de mil letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena, una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Ay sí, tómate mi pena, aunque negra sea Ven ahógate conmigo acá Yo, destrozada tanto, poco y nada amo Solo aprendo si me vienes a mostrar Mi corazón anda bien, siempre cuando el tuyo esté Mi corazón anda bien, roto está y yo también Te tengo en mis venas, tinta de mil letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena, hay una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Y te tengo en mis venas, hay tinta de tus letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena, una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Que increíble, que increíble, que increíble O sea, me gusta muchísimo la música que hace Cammy Me encanta, me encanta su tono de voz O sea, lo que hace es muy groso No sé si es groso, en sí Está buenísimo, básico Me hubiera gustado darle un bandoñón a este tema A ver cómo sonaba El asiento muy de Buenos Aires Es como muy porteña esa canción Tiene el asiento como encima con el gol No, o sea Creo que con un bandoñón me daría muy bien Muy bien esa canción Me gustó, me gustó mucho Pena Negra Creo, no quiero decir burlueses Pero me pareció que tenía una especie de coqueteo con el tango Está muy bueno, realmente Cammy, sos una grosa Sabes lo, te banco a mi loca en todo Siempre O sea, creo que Cammy nunca Nunca escuché un tema de Cammy Que, diga Un medio me está desfraudando No La verdad que sos una artista Que siempre cumple con mis espirituales Cuando voy a escuchar un tema Dicen Flaco, quién sos Y sí, la verdad que bueno Estoy via reaccionando un tema Estoy escuchando un tema Y estoy dando, no sé si una opinión O me estoy expresando con ese tema Y hay veces que la música posta No te hace nada O sea, no la música El artista no te provoca nada Y hay veces que sí Y bueno, Cammy es una persona que siempre me prueba cosas positivas y copadas Así bien por eso Amigas, amigos Les agradezco mucho de nuevo por haber estado acá presente conmigo en esta video reacción Les pido que si no están suscritos Suscriban a mi canal Si me dan una mano Queremos agradecerle a Gus por la reaccion Gracias Al chorri hijo de puta De me robó el celular Por favor Recapacita y devolvemelo Te lo pido por favor De corazón Me sirve para trabajar Y para poder hacer videos Que es lo que amo Y disfruto hacer Así que bueno Por favor te lo pido Devolvemelo al celular Por favor No sirve para nada Ese celular no sirve para nada O sea Por favor Devolvelo Bueno Y nada Amigas, amigos Nos vemos en el próximo video Chao, chao